¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! Aquí ya estamos para presentaros el Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio este debate es de tres horas, lunes a viernes, doce del día, tres de la tarde, en emisora Claridad Todelar 10.20 en el AM. Todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín, ahora la final, la final del fútbol, Santa Fe Millonario, Millonario Santa Fe, por emisora Claridad Todelar. Y los domingos en vídeo y en directo a través de Tele Antioquia, TV en grande. Bueno, esta semana se jugó el partido que daba el clasificado del primer torneo del A y del segundo, perdón, del A-B, y ya la final jugaron en el Dita Aires, Leones, frente al Boyacá Chico. El partido terminó en empate, fueron a los cobros de penal, y en esa instancia pasó el Boyacá. Así que los dos equipos clasificados ya a la torneada para el próximo año son Leones y el Boyacá Chico. De este partido vamos a estar hablando de lo que vimos de Chico, estuvimos allá en el estadio, realmente pues especial, la gente, el apoyo que ha recibido el equipo de Leones. Anoche el Santa Fe derrotó al Deportes Tolima, empataron en el Campín y pasó a la final ya, a la final. Y acaba Millonarios de empatar con el América. Así que la final va a ser el miércoles y el próximo domingo entre los equipos capitalinos. Santa Fe Millonarios por el título de 2017. Y dentro de ocho días estaremos precisamente hablando de este interesante tema. También vamos a hablar de Plético Nacional. ¿Quién está sonando para venir a Nacional? Porque ya están buscando técnico. Hace ocho días estábamos hablando de Lillo, que estaba poltronado, que estaba ahí, que la Junta de Directiva lo respaldaba, pero al día siguiente dijeron, no, Lillo se va. Y se fue. De eso vamos a estar hablando, vamos a hablar de las contrataciones de Independiente de Medellín. ¿Qué está contratando Medellín? ¿Cuáles son los acercamientos que hay con jugadores? Bueno, de estos temas vamos a hablar en algún momento. Joana, buenas noches, Joana. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros televidentes que se conectan con nosotros cada domingo. Le cuento que ya finalizó el partido Cerro Porteño el equipo de Leónel Álvarez. Cerro Porteño, Sol de América, finalizó tres por dos. ¿Tres, dos? Sí, señora. Ganó el Cerro Porteño campeón del fútbol paraguayo, Leónel de Jesús Álvarez Uleta. Sí. Y bueno, y mañana habrá una condecoración especial para Lady Solís, la pesista colombiana que participó en los pasados Juegos Olímpicos de Beijing del 2008. Lady Solís quedó en la cuarta posición en los 62 kilogramos, pero pues resulta que las dos contrincantes que estaban anterior a ellas salieron positivas en la prueba de dopaje, así que esta medalla de plata pasará a Lady Solís. La condecoración será mañana en el Teatro Colón de la ciudad de Bogotá. Al paso que vamos, vamos a ser campeones de los Juegos Olímpicos. Seguimos y seguimos sumando medallas. Al paso que cada vez van saliendo medallas y medallas. Al paso que vamos, yo creo que vamos a ser campeones olímpicos. Sí. Pero Lady Solís no es la única condecorada esta semana porque también el profe Juan Carlos Osorio está denominado como el mejor director del año según el diario del Espectador y Movistar. Bueno, se lo merece el profesor Juan Carlos Osorio. Todos los reconocimientos hay que hacerlo. Por eso desde ya, señores de Atlético Nacional, mi candidato, estoy sugiriendo un candidato de tantos, se llama Leonel de Jesús Álvarez Zuleta. Ha sido campeón. Hoy acaba de ser campeón con el equipo Cerro Porteño del Paraguay. Para que lo tengan en la baraja, para que lo tengan a él. Sé que tienen varios, pero un hombre que es de las entrañas de Nacional también, el que le dio el título de la Copa Libertadores allá en el 89, Leonel de Jesús Álvarez Zuleta. Bueno, ahora sí vamos en estos momentos con los premios. Las personas que llaman, tenemos premios esta noche. Sólo marquen, marquen la línea para que ganen uno de estos premios, Johanna. Esta noche estaremos sortando diferentes premios que se sorteran al final de la emisión. Usted debe marcar las líneas telefónicas que aparecen en este momento. En pantalla son el 232-4604 y el 018-5151-5015, una línea gratuita nacional para usted que se encuentra fuera de Medellín y en el área metropolitana. Estaremos sortando este espectacular juego de ollas y musa que nos trae Hechitus, herramientas manuales de calidad, además en Hechitus puedes encontrar más de 5 mil artículos para el hogar, ferretería, de todo pueden encontrar y pueden comprar al por mayor y al detalle. También estaremos sorteando estos espectaculares Zenith Converse que trae tiendas Fusion donde también puedes comprar a crédito y sin cuota inicial. Y en esta temporada navideña de Maxi Ricos nos trae esta espectacular ancheta navideña con estos productos deliciosos que usted puede saborear para su cena navideña con chorizo Santa Rosana, salchichas de ranas, hamburguesas, pechuga de pavo, salchichón cervecero y en Maxi Ricos usted puede encontrar muchísimos más productos. Así que si usted quiere participar por una de estas espectaculares anchetas solamente de marcar el 232-4604-018-051-5015. Y Chivas también te lleva a recorrer los alumbrados de Medellín. Chivas Medellín. Sí, Chivas Medellín. Así que puedes participar por 5 pases dobles comunicándote a la línea 448-3865. Les repito, la línea telefónica es 448-3865 para que participen por 5 pases dobles para ir a ver alumbrados en la ciudad de Medellín. Y también estaremos sorteando esta hermosa billetera que nos trae Ciervo Marroquinería, fiestas de arte, hechas cuero. Les recuerdo, las líneas telefónicas son el 232-4604-018-051-5015, pero usted se encuentra fuera de Medellín y fuera del área metropolitana. Bueno, entonces marquen porque esta noche va a rifar 5 pases dobles para que hagan a ver alumbrados con Chivas Medellín. Usted se apunta a qué día quiere ir y ya lo llevan a dar todo el circuito de alumbrados. Es algo especial. Es un paseo especial que le estamos entregando esta noche a 5 personas. Son 5 pases dobles. Bueno, ahora sí nos vamos... ¡Ay! Camisetas. El otro domingo rifamos todas las camisetas. Miren las camisetas que tenemos, la de Atlético Nacional. Tienen que marcar ya porque el otro domingo la voy a regalar. Y vamos a estar sorteando también la camiseta del Deportivo Independiente Medellín. Edora, ¿tú está? Creo que está el otro domingo. Bueno, y está la camiseta del Deportivo Independiente Medellín. Entre los que la quieran ganar, ahí está. Vamos a estar entregando la camiseta de... Millonarios que juega la final dentro de 8 días en el camino. Esta es la camiseta. Puede ser del campeón. Millonarios la reparemos dentro de 8 días. Escriban al superdebate arroba rafaol.com. Esa es la camiseta de Macalister. Sí, aquí tenemos la de Junior de Barranquilla. ¡Qué maravilla! Ya está eliminado Junior, pero vamos a estar entregando la camiseta de visitante Junior entre los que llame. Y esta camiseta de última hora me la acaba de traer el don... Elkin Lavoe. Es la camiseta de Leones y la voy a regalar dentro de 8 días también. Escriban la nueva camiseta del campeón Leones. La mandó People. ¿Ah? La mandó Don People. Gracias People por mandarnos la camiseta. La estaremos sorteando dentro de 8 días. Y vamos a la polémica. Vamos al debate y el debate lo presentamos a esta hora a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Un hotel cinco estrellas, amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Uy, mire, 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 mire qué vitrinas. Claro, son de lujo. Hermosas, espectaculares. Su negocio merece una vitrina de estas. Centro Comercial Metro Hueco, local 107, PBX, 448, 2388. Vitrinas de lujo. Me encantan esas vitrinas. Bueno, y estamos para Navidad. Regales siempre lo mejor. Servo Marroquinería, piezas de arte hechas en cuero. Y con Global Sport. Es líder en mercadeo deportivo y entretenimiento. Las vallas en los estadios, la publicidad en los estadios con Global Sport. Ay, esto sí es que delicia. Maxi rico, carne fría, es y sabor. Te entrega en esta época de Navidad los mejores productos listos para consumir. Cañón, premium, pernil de cerno, pechuga de pavo relleno, pollo relleno, elaborados y seleccionados. Mmm, qué delicia. Pídalo, pídalo. 444-47-68. 444-47, perdón, 62 el teléfono. 444-47-62. Para esta Navidad, desde un lujo de estos, llame y pídalo. Y ahora sí, le quiero comentar que Chivas Medellín reúne a tus mejores amigos, a tu familia y celebra con Chivas Medellín 50 años de luz y magia en Navidad. Llámenos 448-38-65 y pregunta por nuestros planes, todo incluido. Comida, licor, cerveza, quín navideño, natilla con buñuelos y mucho más. Nuestros asesores estarán esperando su llamada. Y al final del programa va a refar cinco pases dobles. Vea, con todo eso que dije. Entonces, ¿qué me le apunto a eso? ¿Qué? ¿Qué me le apunto a ti? Bueno, he invitado cinco personas esta noche. Llamen, digan ustedes ahí cuando vean, vean, no tenía ahí para el pase. De pronto tiene un familiar aquí, usted quiera ese caché. Bueno, vamos al debate, vamos a la polémica. Esta semana el equipo de Leones, pues, le fue bien, clasificó, está ya en la AES, el invitado, y es el quinto equipo antioqueño. Pues, a mucha gente le da como envidia a Luciano, pero ¿qué hacemos? Pues, don Luciano, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y hábleme también de su nacional. Señor director, buenas noches. ¿Qué técnico está sonando? Para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad, muchachas y muchachos, tengan mucha fe, que la fe los va a salvar. Bueno, yo no puedo hablar del partido final de Leones y Chicó, aquí en el Dita Aires, porque yo tengo que ser honesto, y yo no lo vi. Y no lo vi porque coincidencialmente a esa hora estaba en un acto de amistad, de hermandad, de reconocimiento que le hacía el Consejo de Medellín a Hernán Darío, el Borillo Gómez, por ser otro colombiano que va al Mundial de Fútbol y por hacer lo que nadie había sido capaz de hacer, clasificar a Panamá al Mundial. Nos encontramos todos los hermanos, toda la vieja guardia, Pacho Maturana, Alexis García, René Higuita, J.J. Carmona, John Jairo Trelles, etcétera, etcétera. Y toda la vieja dirigencia está hoy en ese acto de reconocimiento al gran Bolillo, nuestro hermano del alma. Y en cuanto al partido de Chicó y Tigres, hombre... No, Tigres no, era hoy, acá, chico. Pero regáleme cinco segundos. Y Leones. Regáleme cinco segundos, Luciano, si era Tigres y Leones, le doy la bienvenida al hombre que va monitor, está monitoreando el chat y interactuando con los cibernautas, Don Elkin Lavó. Hola, hola, don Rafagón, el saludo muy cordial para todos los televidentes, los internautas. Recuerden nuestra cuenta en Twitter, arroba Rafagol guión bajo Linares. La pregunta del día de hoy, ¿cuál es el técnico en el fútbol colombiano por Di Mayor que mayor cantidad de títulos ha ganado en el fútbol colombiano y cuántos títulos? Es antioqueño, Pista, médico él. Ahí está, para que la gente tenga la posibilidad de participar en nuestros premios. A propósito del equipo de Leones, se cumplió el objetivo, finalmente que era acceder a la primera categoría del fútbol colombiano. Bueno, hay algo que tiene el estadio de Itaires de Itagüí, que no lo tiene ningún estadio del mundo. Bueno, hablemos de Colombia para no exagerar tanto. Y es que en Itagüí han ascendido dos equipos, primero águilas que volaron a otro lado y ahora leones. Hablando con Eduardo Pimentel me decía, qué bueno es en Itagüí porque no es obligación, pero el municipio de Itagüí lo hace, un apoyo, un arropo de la administración municipal, el alcalde del doctor León Mario Bedoya y todos los aficionados que han acompañado a este equipo. Y del equipo Atlético Nacional, hombre, se dio lo de sentido común. Cuando un técnico no obtiene los resultados de un equipo grande como Atlético Nacional, si no da un paso al estado, pues para eso están los directivos. Eso sí, técnico de charreteras, de conocimiento ganador y sobre todo que no le pese la camiseta, porque dirigir a Atlético Nacional es una camiseta que pesa 100 kilos, no es para todo mundo. Y de Independiente Medellín, señores, ya es hora de empezar a observar cuáles son los jugadores que van a llegar al equipo rojo de Antioquia. Algunos hablan que podrían llegar jugadores del conjunto Deportivo Pasto y Compañía. La verdad no sé. Lo que sí sé es que deben ser jugadores que marquen diferencia, porque Medellín está para ganar y no para competir simplemente. Don Rafael Golinares. Bueno, don Luciano, ¿quién puede ser o qué técnicos usted sabe? Permítame terminar la idea. ¿De qué? De lo de Chicó y Leones. Ah, Chicó y Leones, sí. Sí, sí se puede, pues. ¿Usted está hablando de Tigres? El equipo de Leones. Antes pensaron el salvavidas, dijiste Tigres. No, pero se sobreentendía que estábamos hablando de lo que pasó en Dita Aires. Bueno, y entonces, tranquilo, siga. Decía que pasó algo muy lógico y que sea lección para la división mayor del fútbol colombiano. Que entiendan que los dos campeones de la categoría B ascienden a la primera división. Que entiendan eso directamente y no se anden inventando bobadas. ¿O será que tendrán que traer una comisión internacional de la NASA para que les asesoren el reglamento para ubicar? Como van a traer asesores para que les haga calendario de fútbol, Me imagino que traerán gente de la NASA para que les indique cómo se hace un reglamento que es de lógica elemental. Y en cuanto al Atlético Nacional, señores, el tiempo corre, señores directivos. El tiempo está corriendo. Hace una semana, el señor Lillo se fue. Y ustedes, bien, gracias. Y el equipo empieza competencia el 8 de enero. ¿Quién lo va a dirigir? Es bueno que esto se dilucide a más tardar el martes próximo. A más tardar el martes próximo. ¿Por qué no me vengan a decir que un pobre técnico llega a Nacional a cogerlo sobre la marcha y pierda dos partidos y lo vuelven a echar? No me vuelvan a decir que eso va a pasar. Que llega un nuevo técnico, empezó a competir en ese torneo que hay en Estados Unidos, no quede de primero, con 20 puntos de diferencia, los pop-off organizan la huachafita y pa' afuera. Ahora, si van a traer un técnico, tráiganlo rapidito. ¿No es que hay 20 mil candidatos y 40 mil hojas de vidas? Debe ser. Y ya hay una lupa y ya llegaron unos astronautas de Marte a mirar quién puede ser el ideal. No frieguen, hombre. Tienen que tenerlo listo a más tardar el próximo martes. Ah, ya para terminar. Vi hoy el partido, buena parte del partido América Millonarios, donde Nacional juega un partido como esos, mínimo el técnico ya lo hubieran echado. Bueno, señor González, vamos con don Gustavo Osorio Salazar. Mire, Medellín tiene que contratar jugadores. Ya tiene disquearres calvo. Otra sugerencia para la gente de Medellín, ya le había dicho yo al doctor Melú, Eduardo Silva Melú. Mire, hay tres jugadores que son, y que los tienen fácil de contratar. Uno, que es Daniel Torres, que está en el Alavés. Medellín tiene el 50% de ese pase y ese jugador es suplenteada. La hinchada lo quiere, referente. Uno. Dos, vuelvan a traer a Cristian Marrugo, un jugador de alma, de corazón, que la gente quiere. Allá está, allá no pasa nada en el equipo. Con él sí pasa, porque figura. Pero es un jugador de las entrañas que la gente lo quiere. Y la gente lo va a coger. Y tres, traigan a Ezequiel Cano, otro referente que la gente quiere. Ustedes traen esos tres jugadores. Y el miércoles no hay un abono. Se han vendido dos. Gustavo, buenas noches. Bienvenido. Hola, Rafa. Le doy gracias a Dios por todo y en algunas cosas estoy de acuerdo con usted. Mire, lo primero, lo primero. En el caso de Leones y Chicó, Leones no se esforzó, se relajó en este partido, porque ya estaba en la... Porque Leones, jugando fútbol, creo que puede ser más que Chicó. Así Chicó tenga uruguayos, mexicanos, pero creo que el fútbol de Leones le daba para haberle ganado ese partido. Es más, es tanto el relajamiento del equipo de Leones que dilapidaron penal. Sebastián Gómez, dentro del partido, dentro de los 90 minutos, tuvo la posibilidad de poner a ganar a Leones para que la alegría fuera completa en el Estadio de Itaires y no solamente fueran los campeones del segundo torneo y se fueran a la A, sino también en la unificación del título. Pero bueno, lo importante es la colaboración del alcalde, León Mario Bedoya, la forma como el público también responde allá. Así que va a ser una buena plaza para el fútbol de la A, el municipio. Y aparte de eso, el Estadio de Itaires que tiene muy buena grama, tiene buenas tribunas. Además, el alcalde le prometió y también la Di Mayor, no sé si irá a poner plata el doctor Perdomo, pero dijo, dijeron que iban a construir la tribuna oriental. Esperemos que sí. Bueno, hablando de Independiente Medellín, hablando del Medellín, oígame, no importan de dónde vengan, no importa de dónde vengan los jugadores, porque ya acá, ya acá, ya tenemos muchas experiencias y muchos compañeros se han dado con la misma piedra. Porque no importa si el jugador es de la A, de la B, de la... Lo importante es que sea bueno, sea bueno, porque a Nacional han llegado jugadores de la B y la rompen, y la rompen, salen goleadores hasta de la Copa Libertadores. Entonces, eso de que sean de pasto, yo no voy a minimizar a los jugadores si es que realmente son de pasto, porque todavía no se ha dado un comunicado oficial en donde se diga que los jugadores que se contrataron son de la equidad, son del pasto, son del Tolima, de donde sean. Mire, que Nacional acaba de vender dos jugadores que venían del Tolima, y Tolima, para algunos, me imagino que debe ser el equipo de la B, o no, señor González, debe ser el equipo de la B. Bueno, entonces... Como estás resignado, hombre. Entonces, esas son las cosas. No, no, señor. Te filó la resistencia. No, señor, no, 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 olvídese. No, 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 olvídese esto. Lo que pasa es que aprendí la lección, aprendí la lección que usted no ha podido aprender todavía. La resistencia que puso. De descalificar los jugadores sin llegar, y después entonces se tiene que tragar las palabras. La resistencia es un saludo. Por eso es mejor esperar los jugadores que lleguen y que después la rompan, porque quizá no la conocemos. Y estoy de acuerdo con Rafa cuando habla de Germán Ezequiel Cano. En este fin de semana, ayer estuvo en el banco del equipo de Pachuca. No jugó en el Mundial de Clubes. Pero lo traigo, así sea en una pierna, porque ese tiene que ser más que Nazaril. Ese tiene que ser más que Caicedo. Así sea en una pierna. Así que yo también voto por Germán Ezequiel Cano. Y saludo a los resistentes. Si no es por ustedes, Lillo no se va. Porque aquí vea, vea, vea esto. Aquí. Lillo. Los resistentes no tienen nada que ver con Lillo. ¿Ves usted resistentes? A los sureños. A los sureños. A los sureños. Miripau y es gran figura en la final. Le anunciaron a Martín Echeverría. ¡Qué jugadorazo! ¡Ese es un clave! Va para afuera. ¿Cuál Martín Echeverría? Ese muchacho no es argentino. No saben ni los nombres. Le anunciaron a Ramuspe. ¡Ese es! Va para afuera. ¡Un muchacho! Vea, vea, vea. Diz que Rafa. Rafa, aclaremos esto, aclaremos esto. Para mí, para mí es mejor Santiago Echeverría que Ramuspe. Pero los directivos del Medellín, en un comienzo ratificaron a Ramuspe. Y ahora ratificaron a Santiago Echeverría. Así. Santiago Echeverría sigue en el Medellín. No sé, pero sigue en el Medellín. Sigue en el Medellín, Santiago Echeverría y Ramuspe. Sigue en el Medellín, Santiago Echeverría, que me parece mejor jugador que Ramuspe. Y yo, algo tengo que ver yo ahí. Yo no admitiría, bajo ninguna circunstancia, que se repita la experiencia de este semestre. Bueno. Traer jugadores de la B hasta lesionados a Nacional con aporte mínimo. Yo eso no la... Porque es que la Sala de Ecuador es el lujo. Nacional tiene que ir a competir y a ganar, porque si no el técnico no echa. Pero no dijiste nada con Lillo, el peor técnico que ha tenido Nacional en la historia. Ha descendido cuatro equipos. Eso que es vos... Bueno, déjeme saludar al cirujano. A un gusto. A un gusto, a un gusto, a buenas noches. Bienvenido al debate. Y estás en la final. Estamos en la final, don Rafa. Pero permítame decir una cosita de Leones. Leones va a entrar con el peor promedio de los últimos años. Y es una cosa injusta, realmente, con eso de los equipos que ascienden. Y la Di Mayor, el próximo martes, a propósito, va a tener un comité ejecutivo donde va a discutir ese tema. Dice el mismo doctor Perdomo, presidente de Le Mayor, no puede ser que los equipos que asciendan arranquen con el peor promedio del fútbol en los últimos tres años. Eso hay que cambiarlo. Como van a tratar de cambiar, Rafa, que no haya más clásicos regionales. ¿Cómo le parece? Los equipos chicos dicen, no, es que solamente tres plazas están beneficiando con los clásicos. Bogotá, Medellín y Carias. Los equipos chicos no tenemos beneficio de los clásicos. Ojo con ese tema. ¿Quiere que le diga algo, cirujano? Se van a ahorrar un dolor de cabeza. Bueno, lo otro, Rafa, ha dicho el presidente de Le Mayor, atención a Juárez y Huilita. ¿Cómo así que no me van a jugar de noche? De aquí en adelante van a jugar de noche si tienen que irse. Por ejemplo, Huila tiene que irse para Pereira a jugar de noche. Y Juárez tiene que irse para Barranquilla o Cartagena a jugar de noche. Pero nada de esas ventajas que todos los partidos a las tres de la tarde. ¿Con ese calor? No, con ese calor tan terrible. Y lo otro es que firmará a partir de mañana un convenio con la Fiscalía de integridad. Eliminará la responsabilidad civil de los equipos. Cuando los vándalos hinchas entran a la cancha a hacer actos vandálicos, van a dar la redundancia. Dice, no puede ser que los equipos sigan pagando las sanciones. ¿Por qué se dieron cuenta? ¿Se entiende? Porque, y por ejemplo, el año pasado, millonarios detraron cinco pelotudos a la cancha del Campín. Sancionan a millonarios con cinco fechas. Luego con más fechas de millonarios perdió cinco mil millones de pesos. Dice, no señor, ya millonarios nos certificamos que cortó las relaciones presidencia Blue Rines y lo mismo que el Comandos Azules. Por eso no podemos sancionar más a millonarios. Porque ya no tiene ninguna relación presidencia. Concejal de Medellín ya sabe, ¿no? Lo otro. No puede ser en la tribuna nacional cada que lea usted la gana. Ya lo sabe, ¿no? Millonario de América hoy, hacía cuatro años eran los equipos de más títulos en Colombia. Se durmieron, pasó Atlético Nacional. Ahora esperamos que se despierte un grande como millonarios el próximo domingo. Consiga su estrella número 15. Seguiremos siendo el rey. Y Santa Fe, pues, tiene nueve estrellas. Si gana, que no creo, llegaría a la décima estrella. De Medellín, simplemente como dice Tavo Rumores, desde Pasto se confirma que Jesús Cabreras es el nuevo volante armador de Medellín. O uno de los volantes armadores del Cartagenero. Ustedes recuerdan que cuando soñó Cataño, sonó Cataño para Medellín, dije, en lugar de traer a Yesus Cabrera, talentoso cartagenero. Hablan de Andrés Mosquera, el arquero. Yo no me acuerdo de los equipistas. De lateral izquierdo, él mismo, Mosquera, el envigado. Y de Mauricio Gómez, el puntero izquierdo de Patriotas. Bueno, y de Nacional, Rafa, hoy los nombres son Gabriel Heinze, que todavía es actual técnico del Vélez Arfiel. ¿Quién es ese? Jorge Almirón, que queda de salir libre de Lanús, de Argentina. Eduardo Coudet, que está en Tijuana, está activo en Tijuana. Martín Almeida, el técnico Almeida, que está en los Chivas de Guadalajara. Y, pues, hombre, se sigue hablando de Pacho Maturana y de el técnico Luis Fernando Suárez, que ya firmó contrato con el conjunto de la equidad. Hasta donde no va a respetar el contrato con el conjunto de la equidad. Bueno, esos son... Ah, bueno, y hoy el presidente habló otra vez, el doctor Botero, Rafa, y habla que descarta que hayan amenazado de muerte a Lillo. Lillo renunció porque... Ah, no, no lo amenazaron de muerte. Lillo renunció porque la situación estaba muy incómoda. Pero acepta el presidente que a varios directivos de Nacional, en los últimos meses, sí habían recibido amenazas de muerte. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Muy complicado. Así está la cosa de fregada de Nacional. Muchos directivos, dijo el presidente, habían recibido amenazas de muerte en los últimos meses del Atlético Nacional. Mas al técnico no lo amenazaron de muerte. El técnico se hizo a un lado porque vio muy caliente la situación. Se fue Juan Pablo Ángel, hicieron ir a Juan Pablo Ángel. En la mesa de la polémica del debate, saludamos a don Juan Diego Arroyave. Bienvenido. Muy buenas noches, a todos los televidentes. Y bueno, felicitaciones, Leones, el quinto equipo en la A para el año 2018. Es un logro antioqueño para tantos detractores que tiene esta región. Hombre, qué lástima, el meridiano del fútbol pasa por Antioquia. ¿Qué hacemos, pues? Donde mejor se juega el fútbol, donde mejor se planifica. Y, hombre, ahí está Leones. Decía Eduardo Pimentel que donde no hubiera logrado el título de la B y hubiese tenido que ir a jugar ese partido frente a Cúcuta, le habría armado un barullo grande al doctor Perdomo. Porque parece ser que dentro de la reglamentación que decía que el primero en reclasificación era el que jugaba con el que perdiera ese partido por el campeonato de la B. Entonces, solamente el líder, que era Leones, entonces no aparecía que jugara contra el segundo cuando el líder obtuviera la casilla. Resulta que por este inciso, por la falta de este renglón, estaba poniendo problema el técnico Eduardo Pimentel. Perdón, el manager del Boyacá Chico, Eduardo Pimentel. Y dijo, se salvó de un problema, perdón, porque se la iba a poner. Pero, afortunadamente, mi equipo quedó campeón. Y entonces son los dos equipos, tanto Leones como el Boyacá Chico, que están en la A para el 2018. Bueno, esperemos que trae Nacional. Por ahí resultó un rumor, han salido rumores de técnicos, se hablan de una cantidad de argentinos, que Juan Pablo Ángel se fue, que el cáncer que había en Nacional se fue. Bueno, no sé. Eso de pronto puede ser que le dé la posibilidad a que algún técnico vuelva, alguien vuelva al equipo, que de pronto se regrese a procesos anteriores. Son de pronto algunos de los rumores que se habla sobre la posibilidad de la gente que va a llegar al equipo Atlético Nacional. Sí, se debe pensar en una buena estructuración del equipo, porque la Copa Libertadores está ahí. Está ahí, estamos a poco tiempo. Y lo que dice Luciano es verdad. Ya es hora de tener el nombre del nuevo técnico para la próxima semana. Esperemos que el Medellín tenga razonamiento. Está mirando dos jugadores de Nacional. Por ahí hablan de que Rodin Quiñones podría vestirse de rojo. Y entró otro en la baraja. Don Gustavo, le cuento esta. Checha Mosquera. Checha Mosquera. Está bien, a la Medellín. De pronto con esa posibilidad. Necesitamos a esos dos hombres por banda, listo. De los jugadores que no van a continuar dentro del cuadro Atlético Nacional a los nombres que ya han sido citados en el transcurso de la semana. Caso de Invalencia y el caso de Arnie Rodríguez. Así que, hombre, yo creo que esta semana debe ser de muchas definiciones para los dos equipos importantes de Antioquia. La final del fútbol colombiano está en Bogotá. Primera vez que se da una final del fútbol colombiano en Bogotá. Así que, que lo disfruten, tanto santafereños como albiasulis. Señor González, sea coherente. Usted pide un segundo y usted en un segundo nos saluda. Le doy a dar 15. Aprovechelos. Osorio me hizo firmar en piedra ayer. ¡De la hora! ¡Ay, miro el reloj! El día es el 9 de diciembre del 2017. Aquí lo firmé, 6.48 de la tarde. El técnico de Nacional se llama Reinaldo Rueda. Como yo no me las trago todas tan fácil, la fuente que le dio ese cuento también me lo echó a mí. Y no es realidad. Es el deseo de la fuente que le informó a él y me puso a firmar en piedra que el 6 de la Reinaldo Rueda. No, es un análisis lógico. Es un análisis lógico. Yo le dije, el 9 de diciembre estábamos en la transmisión de radio del partido de Tolima Independiente Santa Fe. Y dije yo, hombre, Reinaldo Rueda no arregló con el Cali. Y él quería devolverse a Colombia porque tiene a su señora madre enferma. Medellín queda cerca de Cali. Y al irse Juan Pablo Ángel de Atlético Nacional, el mismo Reinaldo Rueda Rivera dijo, dijo, mis inconvenientes en Nacional fueron con el señor Juan Pablo Ángel. Eso pasa hasta en los matrimonios. Eso no se puede escoger. Que hubo algún rifirrafe con el señor, entre Juan Pablo Ángel y Reinaldo Rueda. Entonces yo, acudiendo a la lógica, dije, nada de raro tiene que el señor Reinaldo Rueda... Sería muy bueno. Venga Nacional otra vez. Sería muy bueno. Pero es que la fuente que le incitó a decir eso, fue la misma que me lo informó a mí también. Esa fuente habla con el corazón porque no tiene nada que ver con atletas. Un consejo para ustedes dos. Un consejo para ustedes dos. Cambien de fuente. A ver, Guitano, dame tu asilo. Yo tengo noticias. Buenas noches, mi querido Rafa. ¿Por qué no me le quitas la piedra en la escala del doctor Lucifugo para ver si las cosas marchan mejor? Muy buenas noches. Pues, mire, les iba a decir lo siguiente. Yo creo que hoy hemos visto en la capital de la República, ayer y hoy en la capital de la República, la lógica que se daba y se está dando en el fútbol profesional colombiano. Miren nomás que participaron algunos equipos como el Junior de Barranquilla, el equipo Atlético Nacional que inicialmente eran los favoritos para llevarse en el consciente de los fanáticos para llevarse al torneo. Pero resulta que como desmejoraron, pues entonces se pensaba en que la cosa venía dando por los lados de la América que venía repuntando, pero es aquí que no podemos desconocer la regularidad con los cuales el equipo, los equipos de Bogotá venían participando en el torneo. Me ilusionaba un poquito el Deportes Tolima. Pero Deportes Tolima luego de que Nacional vacunó aquí a Nacional, lo coge Santa Fe y lo sacó también del torneo. Pero ratificando Santa Fe el buen momento del fútbol con el que llegó a esta final. En consecuencia, ¿qué tenemos que decir? Enhorabuena para los equipos bogotanos, tienen ganado, se lo ganaron. Enhorabuena jugando fútbol. Lamentable que los barrequilleros que hicieron una inversión extraordinaria se quedaron sin nada. Que aquí los superpoderosos del Atlético Nacional también se hayan quedado sin nada. Y así por el estilo encontramos que muchos platos se quedaron sin la arepita o sin el bolloyuca allá con la multifarra en Barranquilla porque no dieron la talla. No sabe ahí estar, entonces no hubo que hablar con Nacional para jugar la final. ¿Cómo te parece? En consecuencia, mis queridos amigos. Gane, gane, no hubo que hablar nada con Nacional. Gane, gane. Aquí se decía, el que quiera ser campeón tiene que hablar con Nacional. Tiene que hablar con Nacional. El que quiera ser campeón tiene que hablar con Nacional. Por supuesto que tiene que hablar con Nacional. Si somos los mejores, gane quien gane el torneo, homenaje a José Alfredo Jiménez, seguiremos siendo el rey. Así de simple es. Entonces, el que nos quiera superar, tiene que hablar con Atlético Nacional. Seguimos siendo el rey. Debe que continúe el señor Luciano hablando allá lo que es de su competencia. Muchas gracias. ¿Cómo le dijiste, Lucía? Gócense el superdebate, señores. Yo voy a la pausa comercial y a regreso. Permiso. ¡Gócense el superdebate! Ya vuelve el superdebate. Por Telia Antioquia, TV en grande. Quemar pólvora es un peligro Y mucho más si estás borracho La pólvora me mata Antioquia piensa en grande Super Astro El juego que con los astros y la combinación perfecta Premia a los antioqueños Gánate hasta 42 mil pesos por peso apostado Con el Super Astro Con el IDEA, Antioquia piensa en grande Obras, vías, infraestructura, programas y proyectos en los municipios de Antioquia Se financian gracias a créditos otorgados por el IDEA IDEA, impulsa el progreso Antioquia piensa en grande El 3 de enero del 88 le dije sí al amor de mi vida Y el 8 de junio del 89 nació el otro amor de mi vida Un 5 de marzo estrenamos Casa Propia Y el 2 de noviembre me sentí orgullosa de ser profesional Transforma tus fechas especiales en millones Con la Cábala de Gana Cuéntanos cuáles son y deja que la Cábala las convide Y encuentre tu número para ganar Gana cerca de ti Soy digital Soy digital Impresión digital en gran formato Corte en láser Avisos en acrílico Decoración de locales comerciales Sublimación Decoración vehicular Soy digital 444-7071 Evolucionamos tus pies Quemar pólvora es un peligro Y mucho más Con niños a tu lado La pólvora mata Antioquia piensa en grande Por economía, garantía y calidad Tu marca de herramientas Echitud Una compañía en el taller y en el hogar Una marca de experiencia y con mucha variedad Es una vía pavimentada Es una vía que le cambia el contexto a vivir en el campo Yo pienso que el progreso para un departamento Para un municipio Para un pueblo Para una vereda De entrar por las calles Y mucho que agradecerle al señor gobernador Al señor alcalde Por ellos están en estas Antioquia piensa en grande Sigue viendo el super debate Por Teleantioquia TV en grande Proseguimos en el super debate El programa diferente a todos en radio y televisión Estuvimos en Vitaires Vimos al equipo de Leones Ya ascendió Y queremos hacerle un homenaje Al hombre que apoyó Económicamente Moralmente Espiritualmente Deportivamente Que estuvo con todo El alcalde León Mario Bedoya López Así habló al final del juego Con Don Elquil La voz Figura de la cancha Fusion Tienda Para el León Que más ruge Él es León Mario Bedoya Alcalde del municipio de Itagüí Le entregamos todo el reconocimiento Porque apoyó a Leones Fútbol Club Y está en la primera categoría Señor alcalde Felicitaciones No se ganó el gran título Pero está en la primera categoría Leones Que tanto apoyó el municipio Muchas gracias Elquil Muy contento de saber que Tendremos fútbol profesional en Itagüí Haber recuperado el estadio Y tener esa gran posibilidad Para toda la comunidad Es un gran logro Estamos muy contentos Dándole gracias a Dios Y esperemos que hagamos Un muy buen desempeño En el próximo torneo Que es lo que requerimos Para permanecer en la edad mucho tiempo Le entrego estos espectaculares Converse All-Star Si no le da la talla En Fusion Centro Comercial Unicentro ¿Usted cuánto calza? Yo calzo 8 y medio Que es el tallaje americano No se usted que En Abejorral Que talla utilizan No, en Abejorral XXS Pero de boxer Oiga señor Están bonitos para estrenar en diciembre El antioqueño De por si estrenan en diciembre Claro que si Sobre todo que tienen aquí Su banda amarilla Que sirve para el 31 de diciembre Que dicen que Debe tener uno Aunque sea los cucos amarillos Cierto Entonces los zapatos Me sirven también para Esa buena suerte Que necesitamos el año que viene ¿Cómo le fue a la administración Municipal en el 2017? No fue muy bien Dios nos regaló muchas bendiciones Y estamos muy contentos Porque hemos logrado Cumplir el plan de desarrollo Al 58% Además de eso Tuvimos la oportunidad De ser ranqueados En el octavo lugar En el índice de desempeño De todos los municipios Lo que nos tiene muy contentos Entonces Consideramos que vamos avanzando Sobre todo que Es un tema Que requiere cuatro años Y que estamos trabajando Cada día para consolidarlo Y que la gente de Itagüí Se sienta muy contenta Porque vamos a hacer Nuestro mejor esfuerzo Para que sea un mejor municipio Al final del 4N Y veo los muchachos 24 instituciones educativas Aprendiendo inglés Ciudad bilingüe Si, claro que si Es un gran proyecto Que es un regalo Para que ellos En el futuro Sea más competentes Y le abran muchas más puertas Y además de eso Porque consideramos Que la gente de Itagüí Requiere muchas oportunidades Para que en el futuro Tengamos mejores personas Y muy buenos ciudadanos En la ciudad Grabados artísticos Rafa Gol Radio Y Televisión Le entrega a usted Este trofeo Para que lo ponga En la mesita de noche Donde lo quiera poner Porque usted es el gran campeón En el fútbol colombiano ¿Dónde lo va a poner? Lo va a colocar En una mesita Donde tenemos los trofeos Y que nos llena de alegría Saber que poco a poco Vamos teniendo Buenos recuerdos De las alegrías Que le hemos dado Al pueblo itagüiseño ¿Usted juega fútbol? Yo juego muy bien Así usted lo quiera poner En play En play No Volante de recreación En la cancha Yo sí entiendo Que usted fue campeón De ajedrez En departamentales Eso sí lo tengo claro Porque no niego Su inteligencia Pero en el deporte No Pues para locutor O para narrador O para comentarista Muy bien Alcalde Que Dios lo bendiga Vea el hombre Me toma del pelo Bendiciones señores León que más ruge En el municipio de Itagüí Y dele cambio a los muchachos Porque llegó diciembre Mes de parranda y animación A ese gran equipo De Rafa Gol Un abrazo Me alegra mucho Que estén en Itagüí Y por aquí siempre Las puertas abiertas Para tanta gente Que quiere traer Buenas noticias A nuestra ciudad Señoras y señores La figura Fusión Tienda Figura grabados Artísticos El señor alcalde Del municipio de Itagüí El león que más ruge Don León Mario Bedoya Llegó diciembre Ahí está el regalo de navidad Ya que no le pide al niño Jesús nada Dale Rafa Gol Bueno Muchas gracias Salio Mario Bedoya Felicitaciones La gran campaña Que ha hecho El equipo de Leones Será el invitado El próximo año En la Les recuerdo Que también pueden seguirnos En nuestras diferentes cuentas De redes sociales Estamos en Twitter Facebook Instagram Y nuestro canal de Youtube Donde usted también Se puede suscribir Para que siempre Les lleguen las notificaciones Cuando esté disponible Nuestra repetición Del programa Perfecto Sacamos ya las conclusiones Luciano Hombre Afortunadamente En Leones Hay gente del fútbol Como el dueño Del equipo Como el bendito Fajardo Y tienen que entender Que eso no es subir Es subir Y mantenerse Y para subir Y mantenerse Hay que hacer Buenas inversiones Exacto Así como le estamos Haciendo el reconocimiento Al alcalde León Mario Bedoya Por su apoyo Y restricto Al equipo También A Carlos Murillo Que es el alma y nervio De este equipo De Leones Voy a hablar De la final Mujerico Millonarios Con Rusos Santa Fe Con Gregorio Pérez Uruguayos Argentinos La final Mucha táctica Mucho Mucho roce Y de un promedio De fútbol Y de espectáculo Bajo Realmente Este año Es el de más bajo rendimiento En producción de Gol Rafa De los últimos años 2.3 Por compromiso Realmente muy bajo Y esperamos Que la final Sea una excepción Que bueno Por una región Como la Itagüí El municipio de Itagüí Que tenga fútbol profesional Para el año venidero Con un equipo Como Leones El apoyo Y restricto De este alcalde León Mario Bedoya Que se puso En esa tarea De darle otra vez Un equipo De fútbol profesional A Itagüí Y va a tener Equipo en la A Y ojalá nos dé Una buena representación Con los cinco equipos Que están Disputando este torneo Bueno yo también Me sumo a la felicitación De don Gustavo A Carlos Murillo Y su bella esposa Que es su mano derecha En estas líderes De las cosas del deporte Especialmente Del equipo E igualmente Para el alcalde Y el pueblo de Itagüí Que se van a gozar Este año que viene De un buen torneo Y esperamos que hagan Un buen papel Bueno a esta hora Estamos con los juegos De paro comentar En la voz Como es un resumen Rápido de medallería En los juegos departamentales Que se realizan En Andes Antioquia Pues señoras y señores Continúa la ciudad De Medellín El municipio De Medellín Primero Acumula 27 de oro 19 17 Plata y bronce Respectivamente Asciende Turbo Al segundo lugar 20 de oro 6 de plata 2 de bronce Tercero apartado Ahí está la pelea Por el segundo lugar 14 de oro Estuvimos en Andes Estuvimos en Andes En el lanzamiento Estuvimos originando Nuestro programa Desde allá Y el día martes Este martes que viene Atención Vamos a estar en el municipio De Jardín En la inauguración De los juegos Indígenas Allá En El municipio De Jardín Pero el martes El jueves anterior Estuvimos en Andes En el lanzamiento Precisamente De los juegos Departamentales Desde luego Es todo un acontecimiento Una fiesta Y así se vive Con el gran equipo Y la información De Elkin La voz Aquí municipio De Andes La versión Número 40 De los juegos Departamentales De Antioquia Y estoy con mi amigo El gerente De Indeportes El doctor Hernán Elejal De doctor Felicitaciones Municipio de Andes Donde este pueblo Por varios días Va a estar muy pendiente De los juegos nuestros Los de Antioquia Muy contentos De estar hoy acá Con todos los andinos Y con todos los representantes De los municipios Que nos están acompañando Para estos 12 días Que vamos a estar En unas competencias Muy bonitas Donde está Lo más selecto Y lo más granado Del deporte antioqueño Entonces Felicitar a todos los andinos Al municipio de Andes Por este desfile De apertura Y porque De verdad Que esta va a ser Digamos La versión 40 La mejor versión De los juegos departamentales De Antioquia ¿Cómo se dice Aureaquí en inglés El municipio? No, ni idea A vos ¿O penjiar Aureaquí? ¿Cierto? Más o menos Más o menos 125 municipios Del departamento De Antioquia Estarán En estos juegos Departamentales Señor Muchas bendiciones No la bobo a usted Siempre hermano Y gracias siempre Por estar con nosotros Ella es Carolina López Una de las comunicadoras De Indeportes Antioquia Carolina Y en estos departamentales Hay mucho que contarle A la gente Así es Elkin Bueno 6 mil deportistas Se van a congregar Acá en el municipio De Andes Recordar Que el campeón actual De estos juegos Deportivos departamentales Es la delegación De Medellín Recordar Que vamos Hasta el 17 de diciembre En esta edición 40 De los juegos Deportivos departamentales Y que ya son 9 veces Que se hacen estos juegos En el suroeste antioqueño Primera vez en Andes ¿Cierto? Así es Primera vez Porque la primera vez Es duro Si señor Pero Andes Está listo Para recibir A más de 6 mil Deportistas Clima perfecto Scenarios perfectos Así que bienvenidos todos Así fue la inauguración De los juegos Departamentales Aquí con la chica De Amalfi Oiga Que chicas Tan animadas ¿Cómo es? ¿Cómo es el tema De Amalfi? A ver ¿Cómo es? Amalfi Bonito Amalfi Bonito Bonito Oiga Tiene pinta de reina La felicito Muchas gracias Y yo de príncipe ¿Cierto? Claro Que mujer tan divina Que deporte va a practicar Leantamiento de pesa ¿Si? ¿Usted tiene mucha fuerza? Si señor Acá si Acá si Vamos a los saludos ¿Dónde viene tanta gente? Somos maltratados Somos gente con ambiente No jovencito ¿Cómo me le va? Bien ¿Cómo llama usted? Emanuel Emanuel Saluda a la mamá Mamá estoy triunfando Decile Decile Señores ¿Qué han hecho ustedes Hombre? Que seriedad ¿Ustedes qué practican? Baloncesto ¿Van por el título? Claro Este año sí ¿Este año sí? Sí, claro ¿Usted por qué ríe de él? No, no, no No, no Respetemos pues Respetemos Porque la tiene Vigilancia Mentira Seguridad No, la tiene clara el profesor Levantemos la mano Los de Envigado Los de Envigado Los de Envigado A ver Yo los veo Yo los veo Yo los veo Yo los veo Alce pues la piernita Si señor Yo lo veo 3, 2, 1 Dale Fernando Bustamante Hace parte de las comunicaciones De Indeportes Antioquia Y nos cuenta Fernando durante todos estos días La gente ¿Dónde y cómo se puede informar Sobre medallería? Sobre cómo van estos juegos departamentales? Bueno, el que tiene un saludo muy especial Y también para los televidentes Lo primero es decirles que Hay muchos medios de comunicación Aquí en el municipio de Andes Pues que se van a encargar De difundir lo local Pero desde el punto de vista institucional Indeportes Antioquia Tiene la página web www.indeportesantioquia.gov.co También pues tenemos nuestras redes sociales A través de Indeportes Que la gente pues puede encontrarlas En Facebook En Twitter Y ahí vamos a tratar de En la medida en que sea posible Recuerden que son 37 torneos De más de 30 disciplinas O sea que estos son Por eso es que se llaman Unos Juegos Olímpicos Redes sociales Ve, Luciano Necesita a alguien que le enseñe A manejar el Whatsapp ¿Le podrías ayudar? A Luciano A quien le mandamos un abrazo Muy especial Tenemos un curso específico De Whatsapp Para que se comunique Con la gente En todo el departamento Listo Que piense Manipulando la calculadora Muy bien Alcalde ¿Cómo se preparó? ¿Se va a seguir preparando? Porque esta fiesta Será hasta el 17 En los Juegos Departamentales En el municipio de Andes Bueno, nos hemos preparado En varias líneas De trabajo Principalmente En los servicios de salud Y atención De organismos de socorro Garantizarle a los deportistas Su seguridad Es también un tema Muy importante Nos preparamos Con el Ejército Nacional La Policía Nacional Y también tenemos Una logística importante Porque como municipio Hoy Nos convertimos En una empresa hotelera Tenemos que Alimentar deportistas Tenemos que dar alojamiento A deportistas En edificios públicos Escolares Entonces esto implica Preparación para Mantener las unidades Sanitarias limpias Todos los servicios Públicos al día Tenemos que tener Buena iluminación Manejo de residuos sólidos Atender bien a los deportistas Es una meta que tenemos Este pueblo Los va a acoger Con todo el cariño La población está preparada Seremos buenos anfitriones Tanto para turistas Como para todos los deportistas De Antioquia Los mejores deportistas Del país Señoras y señores Aquí terminamos Desde el municipio De Andes Con los municipios 125 Que conforman El departamento De Antioquia Y los juegos Departamentales Una bulla Con este pueblo Querido de Antioquia Que sintonía La de la O Bueno Estaremos informando En los programas Del super debate En radio Todo sobre los juegos Como va Estén pendientes De 12 del día 3 de la tarde Hacemos la pausa Y la pausa La hacemos A nombre de Fusion Tienda Donde usted encuentra Todas las marcas Originales Las mejores marcas Originales De zapatos deportivos Como estos Espectaculares Converse Como a mi nadie Me da guinaldo Ya yo me lo regalé Estos converse Y este color Sale para esta época Decembrina Converse Y calce como todas Las estrellas Mire con Converse All Star Converse clásico Para que ya luzcan Jóvenes con colores Vivos Alcérrense en Fusion Tienda Todo a crédito 50 inicial Fusion Tienda El mundo En tus pies Fusion Tienda Tenis de las mejores marcas Bueno Las vitrinas de lujo Miren Espectaculares 10 años de garantía Exhiben tu negocio Las mejores vitrinas Llámenos Al 44 23 88 En el centro comercial Metro OE Local 108 Bueno Muy bien Y a ver Estamos A nombre Yo quiero ver Esa corbata Don La O Esa camisa Suya Está muy Elegante Don Rafa Gol Son camisas Y corbatas Cobelo Las mejores del mundo Yo ya al niño Jesús le pedí Para diciembre El 24 Una gran cantidad De accesorios Corbatas Camisas Cobelo Que más quiere Mire como me veo Don Rafa Gol Camisas y corbatas Cobelo Donde encuentra Accesorios Mancornas Pañuelos Pisa Corbatas Cargadera En el centro comercial Los peoneros Local 105 106 El almacén De las corbatas De medir Ay si sus niños Las mascotas Las visitas Le tienen los muebles Así arruinados Así como este Sus muebles Tranquila Se pueden quedar Así Así le van a quedar Usted solamente Tiene que llamar En semana Cualquier día Llame en semana 332 33 20 332 33 20 En zapas muebles Van a domicilio Le recogen Los muebles Y se los dejan Así Nuevos Estrenen Navidad Bueno Y a esta hora Donde es que lleva El cirujano Ahora que usted Se va de vacaciones En diciembre El carro Que hay que hacer Para estar bien De frenos Don Rafa Hay que ir a Unifrenos Ahí en San Juan Con la 70 Toda la gente Que vamos a salir De vacaciones Llevemos El carrito Para los frenos Si señor Bueno Y ahí en Unifrenos No olviden San Juan Con la 70 Y tu transporte Punto com Punto com Un mundo De transportes Creados para ti Encuéntranos Con nosotros Todo lo que necesitas En transporte El mejor servicio Con la mejor tarifa Llámenos Llámenos 332 4707 O al whatsapp 314 790 7097 Tutransporte Punto com Punto ceo Es una vía Pavimentada Es una vía Que le cambia El contexto A vivir en el campo Yo pienso Que el progreso Para un departamento Para un municipio Para un pueblo Para una vereda De entrar Por las calles Y mucho que agradecerle Al señor gobernador Al señor alcalde Por ellos están en estas Antioquia Piensa en grande Quemar pólvora Es un peligro Y mucho más Con niños a tu lado La pólvora mata Antioquia Piensa en grande Super Astro El juego que con los astros Y la combinación perfecta Premia a los antioqueños Gánate hasta 42 mil pesos Por peso apostado Con el Super Astro El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Prohíbase el expendio De bebidas Embregantes A menores de edad 29 grados de alcohol ¿Quieres ser futbolista profesional? Llega a Drafts Colombia A Medellín y Bello Del 4 al 8 de diciembre Jugadores entre los 15 y 23 años Scouting de diversos equipos De Colombia Te observarán Más información A través de www.draftscolombia.com Y al WhatsApp 320-679-5731 Drafts Colombia Hotel Quimbaya En San Jerónimo A solo una hora de Medellín Un lugar ideal Para el descanso Los eventos Y el entretenimiento Hotel Quimbaya Donde lo más importante Es usted Con el IDEA Antioquia piensa en grande El IDEA participa En el ferrocarril de Antioquia Megaproyecto Solución de movilidad Para millones de personas Y transporte de carga Y residuos IDEA Impulsa el progreso Antioquia piensa en grande Super Astro El juego que con los astros Y la combinación perfecta Premia a los antioqueños Gánate hasta 42 mil pesos Por peso apostado Con el Super Astro Quimar pólvora Es un peligro Y mucho más Si estás borracho La pólvora me mata Antioquia piensa en grande El exceso de alcohol Es perjudicial para la salud Prohíbase el expendio De bebidas embragantes A menores de edad 29 grados de alcohol Sigue viendo El Super Debate Por Tele Antioquia TV en grande Estamos en el Super Debate Y tenemos ya los resultados Y la próxima fecha De la jornada con Donel Don Carlos Alberto Arbelay Buenas noches Buenas noches Rafa Nos presentamos el termómetro Y hablamos de los resultados De las semifinales También las posiciones Y las asistencias De la semifinal La primera del partido De Santa Fe 34 mil 131 La segunda de Millonarios 32 mil 515 espectadores El acumulado Medellín 389 mil 826 Segundo Bogotá 370 mil 285 Tercera Cali 284 mil 911 El equipo con más asistencia Es Junior 272 mil 278 Los resultados Santa Fe 1 Tolima 1 La otra semifinal Millonarios 0 América 0 Las posiciones Santa Fe 4 Y Tolima 1 La semifinal 1 La semifinal 2 Millonarios 2 Y América 1 Y los partidos De la final Se jugarán a 6 millonarios Contra Santa Fe el miércoles A las 7 y 30 minutos De la noche Y el domingo Santa Fe Millonarios A las 7 de la noche Es todo Rafa Gol Linares Bueno, muy bien Carlos Alberto Alverdad Vamos, Luciano Un número del 1 Al 216 120 José González En el barrio de San Pablo Nos están viendo dos personas Un hombre y una mujer Gustavo Número 34 Maribel Meneses En el barrio de Bozón De la ciudad de Medellín Nos ven 6 personas 3 hombres y 3 mujeres Una estrella llamada Número 15 Edison Clavijo En el municipio de Itagüí Nos ven 5 personas 3 hombres y 2 mujeres ¿Cuándo? 78 Camilo Monsalve En el barrio de Las Palmas Nos ven 7 personas 4 hombres y 3 mujeres El número 3 Andrea Mazuera En el poblado nos están viendo 10 personas 5 hombres y 5 mujeres La 1 Del 1 al 729 100 100 De una vez gana con nosotros Giovanni Mesa Del barrio San Pablo 300 300 300 Samuel Londoño Del barrio Belén En Medellín 600 600 Nicolás Salsate Miami Y Amorio Chua Y el King García En Medellín Para Glenis Montoya Y Alexander Gómez Moreno En Itagüí Para Junfier Bayares Alejandro Valderrama Emiliano En Houston Texas Tengo también por aquí A Daisy Arango Y Nelson Duque En Buxer Y la respuesta Al ganador es Gabriel Ochoa 13 títulos En el fútbol colombiano Saludos para Carlos Taborda Rector del Colegio Consejo de Itagüí Buena labor Hinchas de Nacional Y su madre Doña Mariela Hinchas de Medellín Saludos Cordial señora Bonita Un saludo Para Natalia Cuartas Y su familia Bueno A todos ustedes Muchas gracias Los esperamos El próximo domingo A las 9 y 30 de la noche Con el último programa El 2018 Feliz noche para todos